Nuestro buen Dios no quiere verte solo Andando triste de aquí para allá Y está dispuesto a regalarte amigos En los que puedas confiar Por eso ven y canta con nosotros Para formar una comunidad Donde Jesús pueda mostrar su rostro Con el don de la amistad Somos amigos, amigos y procuramos Hacer crecer el don de la amistad Somos amigos, amigos y adonde vamos Dios con nosotros está Un buen amigo es como un tesoro En esta vida puedes encontrar Por eso si el Señor te dio un amigo No lo puedes olvidar A sus apóstoles Jesús les dijo Ya servidores no lo llamaré Pues desde ahora serán mis amigos Si hacen lo que les mandé Somos amigos, amigos y procuramos Hacer crecer el don de la amistad Somos amigos, amigos y adonde vamos Dios con nosotros está Somos amigos, amigos y procuramos Hacer crecer el don de la amistad Somos amigos, amigos y adonde vamos Somos amigos, amigos y adonde vamos Dios con nosotros está ¡Gracias! ¡Gracias! Como declas Y adonde vamos Desde todo este Tre pláculo SACO constitucional La amistad SACO hm Gracias.